Hablemos de nuestros santos. San Lucas Evangelista, 18 de octubre. Cada 18 de octubre la iglesia celebra la fiesta de San Lucas. Su nombre significa luminoso iluminado. Viene del latín luce, que significa luz. De San Lucas, autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles, habla San Pablo en la carta a los colosenses, definiéndolo como Lucas, el médico querido. Según el historiador Eusebio, había nacido en Antoquia de Siria y era un gentil. Pablo siempre en la carta a los colosenses, habla de sus compañeros y nombra primero a los de la circuncisión, es decir, a los judíos sin incluir entre ellos a Lucas. Además, en su evangelio, Lucas demuestra una sensibilidad particular en lo que se refiere a la evangelización de los gentiles. Es el que narra la parábola del buen samaritano. Es el quien cita las palabras de aprecio de Jesús por la viuda de Zarepta, de Namán el sirio, y del samaritano leproso, el único que vuelve para dar las gracias tras haber sido curado. No sabemos nada de las circunstancias de la conversión de Lucas, pero podemos deducir a través de los hechos de los apóstoles cuando Lucas se une a Pablo. Hasta el capítulo 16, los hechos están narrados en tercera persona y de repente, inmediatamente después de la visión que tiene Pablo de un macedonio que le pide que pase a Macedonia y los ayude a pasar a la primera persona del plural. Inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Por lo tanto, Lucas acompañaba a Pablo en el 51 a Samotrasia, Neápolis y Filipos. Después se repite otro pasaje en tercera persona, lo que nos hace pensar que Lucas no fue arrestado con Pablo, e incluso se quedará en Filipos después de que el amigo se fue. Siete años más tarde, Pablo regresa a aquella región y Lucas que en el capítulo 20 vuelve a narrar en primera persona, está junto a él en Mileto, Tirao, Cesarea y Jerusalén. Cuando Pablo está en Roma cautivo en el año 61, Lucas se queda a su lado como demuestran las cartas de Pablo a Filemón y a Timoteo. Después de que todos los abandonaran en la fase final del cautiverio, Pablo escribe a Timoteo, el único que está conmigo es Lucas. Es posible percibir la característica más original del evangelio de Lucas gracias a los seis milagros y a las 18 parábolas que no se encuentran en los demás evangelios. Vemos una atención particular hacia los pobres, las víctimas de injusticias, los pecadores arrepentidos y acogidos dentro de la misericordia y el perdón de Dios. Él es quien narra de Lázaro y el rico Epulón. Él es quien habla del hijo pródigo y el padre misericordioso que lo recibe con los brazos abiertos. Él es quien refiere de la pecadora perdonada que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos. Él es quien cita las palabras de María en el Magnificat, cuando dice que Dios derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos y nada. La relación particular con María es otra de las características principales del evangelio de Lucas. Gracias a él, presuntamente por el testimonio directo que le hizo María, conocemos las palabras de la anunciación, de la visita a Isabel y del Magnificat. Gracias a él, conocemos detalles de la presentación en el templo y el relato preciso de la angustia de María y José que no consiguen encontrar a su hijo de 12 años. Se debe probablemente a esta sensibilidad narrativa, descriptiva y también iconográfica la idea de que Lucas era pintor. Las noticias sobre su muerte son inciertas. Algunas fuentes hablan de su martirio, otras dicen que vivió hasta una edad avanzada. La tradición más antigua narra que murió en Beocia a los 84 años después de haberse establecido en Grecia para escribir su evangelio. Hablemos de nuestros santos. San Lucas Evangelista.